Es como una previsión de las buenas Es como una dosis al de las veranas Y el deseo ir a respirar Porque mi amor, porque es total, es para siempre Después de ti la pared Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Eres la enfermera y el enfermero Ya ves un perdido en tu perfil de vero Sabes que sin ti yo no soy Sabes que a dónde vas voy Con fuertes nunca te bajo el asfalto Después de ti la pared Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Y más abajo estaría yo Después de ti la pared Con fuertes nunca te bajo el asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Sin ti Montserrat Bustamante Tremendo